Ah, yo, ah Make money not friends, but I'm making money with friends No honeys, look at the difference Look for someone like us, quite hard in rap Reference, más pimps que Madrid, jodiendo beats Sargentos del sucio, socios en el genie Las barras no me sacian, loco, me calmo un poco Smoking good shit, cooking my shit Estilo y rima, somos tres, el ciego encima no lo ve Escribo y mira como es, cielo arriba, mírale que espero en vida llegaré Pa' tocarlo con mis manos y no puedo con los pies Que las frases te lleguen y el bombo te den el pecho No paro de mejorar y aún me queda un trecho Te he contado mis cosas y te he llorado, tirado en el lecho Y lo que me llevo del rap son los colegas que he hecho Indicar letales, artesanos en el juego Compito sin rivales, FGR tan relevo Me muevo callajitos esperando clavo el mate Window Shapa, estamos fuera del escaparate Mi enemigo el mismo, mi actitud en todos los planos Me sincero con el micro, al igual que con hermanos Volamos fuera del nido y ya que no volvemos Hacer nunca lo que fuimos es mejor que disfrutemos Si las perdí entonces no vaya a recuperarlos A la vuelta un disco es mío, entiendo todos esos tragos Junto en boca, nunca coma, se las toma Bajamos del cerro pa' ser los perros, cero broma Si tu aire está nocivo, pulsa el play y lo purifico Flow a un beluja, fuego trae pa' acá que lo delgito No toco su booty, jada solo invierto en cash Tron los chamo en torre a reza, más cierta que tu realidad Eh, cada minuto que escupo a lo largo de mi trayectoria Es un minuto de luto que se celebra en tu memoria La misma historia, clásico como un DeLorean, Dorian Gray Un fuera de ley, aunque no insulte al rey Eh, me importa tres pollas en la calle, la gente que falle Vuestra droga o dependencia, detalle No me pidas que me calle, pídeme que falle Que no me playen el ritmo y os aplane como un flyer Bitch, my player Hablar es una cosa y otra rapear, otra despejar Duda sobre quién es el number one Cuenta con la R, seguía de la S y de la K Blanco báltico y por dentro soy más negro que Tupac Que chinguen a sus madres, payasos no me echan pa' atrás Va a pasarme por encima, me va y tenés que matar No tengo por qué fingir que nos tragan verdad Os doy la mano y doy las gracias por no haberos llamar Bah, que lo descifren, me rima cifre Tus cifras son una recife, puta yo tente a Lucifer Le dije si de verdad pero eres un mesías No te fijes en tú ni que sandalias, no es lo que rape Eh, morirás de sobredosis haciendo balconing Tú eres una choni, disfrazada de Little Pony El día que echas cabezas es el día que me fiche Sony Pero el soñar es gratis homie Bah елos 오케이 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah CC por Antarctica Films Argentina